La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy La presentación de todos los chicos que iban a estar hoy Bien, a veces me pasa que, como les decía, no me quedan iguales Pero me había olvidado que estamos en un show de magia Que normalmente dicen que si agarrás la larga Agarrás la corta, soplás en el medio Y siempre me refiero a la soga, chicas Presten atención Tirás fuerte, pero fuerte de verdad Mirá, eh Te quedan dos iguales Acá viene la parte difícil, ¿no? Que vos elegís una de las manos para poner el nudo Agarrarlo fuerte, bien fuerte Agarrás un polvito mágico de tu caja El que quieras, el de la izquierda, el de la derecha Lo tirás arriba de tu soga Te das cuenta si el truco sale bien por dos motivos Primero Abrís La soga queda entera Y segundo La gente aplaude, chicas A ver Yo quiero romper con un mito Ya que no hay ningún enano en la sala para desnudar Voy a dar a revisar la soga Mucha gente dice que la soga de los magos están trucadas Tienen imanes, conejos, palomas Dejen de fumar No entra todo eso dentro de una soga Por eso quiero dar a revisar la soga Para que vean que es una soga normal Por favor revisala No me dejó acá Decís que ya terminaba, viste Después leíba todo Que hijo No me dejó 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 Pero no me dejó Lo que hiciste hasta tres Yo corto la soga entera y hago los nudos Después no me dejó No, no, boludo, todo. Me cuida hasta tres. Ese es el delegado del grupo, chicos. Qué onda. Tienen que contar hasta... ¿Se entendieron? El concepto es uno, dos, tres. Y vos, siempre... Una tarea así. Que sepa hasta Ezeiza que estamos acá contando. Y todos tienen que decir... ¡Uno! ¡Dos! Porque el truco es una mierda. Ya lo sé, ya lo sé. Pero si contamos con tanta energía nosotros vamos a estar arriba. ¿Viste? Y tanto. Y no importa después que el truco sea una mierda. Vamos a estar allá. Hay quien nos quita eso. Pero tienen que contar hasta tres todos. No él o él y uno por allá en el fondo. No. Todos tenemos que contar hasta tres. Y se tiene que venir el teatro abajo. Cuando cuente. No, no, no. Bueno, ya está, chicos. Me cansé. No nos vamos más, boludo. Ya la corté. Si no, terminamos más. ¿Viste que cuentan hasta tres para hacerla solo o no? Para hacer los nudos o no? No cuentan hasta tres para hacer... No lo van a contar, eh. No vos no lo van a contar. Ya está. Tengo los nudos, eh. Bueno, si ustedes cuentan hasta tres, saco las alas como estaban. Saco los nudos, eh. Si no, no. ¿Eh? Dan pena, chicos. ¿Sabes que parece que fuera un rebaño? ¡Ee! 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 ¡Te están sacrificando, hijo de puta! ¡Es un, dos, tres! ¡Punto! ¡Uno! ¡Ee! 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 Es un artículo del cine, de la película. Me encanta, ¿viste? Y sobre todo yo leo mucho esta regla. Porque tienen las fotos de los agentes de Hollywood, ¿viste? Y a mí me encanta todo eso. Me parece muy xenófilo, ¿viste? Y... No sé, el otro día estaba mirando una revista y veo una foto de este chiquitito, un besito, ¿viste? De Hollywood. El chiquitito de... McClurdy Culkins. ¿Lo tienen? Veo una foto como... Cuando era chiquito. Veo una foto como está hoy... Digo, boludo... ¡Pobre angelito! ¡Pobre angelito! ¡Pobre angelito! ¡Pobre angelito! Después veo una foto... Veo uno chiquitito, ¿viste? Un chiquitito, ¿viste? De... De... De sexto sentido. Veo una foto cuando era chiquito y veo una foto como está hoy... ¡Boludo! Veo gente muerta. ¡Tremendo! ¿Viste? Como andando... ¡Tremendo! Y después veo una foto mía cuando yo era chiquito... Y veo una foto como estoy hoy... Y digo, boludo, lo que el viento se llevó...